En el uso de la palabra, el diputado Dijiacomo. Señor Presidente, ¿Hasta cuándo van a hablar? No es que no quieren sesionar. Señor Presidente, En el uso de la palabra, el diputado Dijiacomo. Señor Presidente, hoy me tocó participar como presidente de mi bloque de Juntos Somos Río Negro de esta extensísima reunión de labor parlamentaria. Por lo que estoy viendo, evidentemente, quienes a lo largo de toda la reunión se negaron a la posibilidad de la renovación del protocolo para que podamos seguir trabajando, no le han informado ni siquiera a los propios. No puedo entender otra cosa cuando escucho al diputado preopinante, al cual evidentemente no le avisaron que si no están las cosas regularizadas fue porque su grupo impidió que se regularicen. Y le voy a decir por qué, señor Presidente. Nosotros empezamos esta reunión de labor donde en un principio había determinados temas para los cuales, desde Juntos para el Cambio, se solicitaba que fueran presenciales las sesiones y que para otros temas se podía seguir en forma mixta. En la medida que fuimos discutiendo, encontramos que las razones que dispusieron que existiera este protocolo especial fueron las del ASPO, la del aislamiento preventivo. Razones que cuando empezó este protocolo tenían una gravedad. Y hoy tienen una gravedad mucho mayor, mucho más inusitada. Y todavía no llegamos a saber hasta dónde puede llegar esta situación. Es por eso que después de una extensa discusión se fue arribando a un acuerdo. ¿Y qué decía este acuerdo? Entendiendo que las minorías no le pueden imponer la agenda al oficialismo. Las minorías tenemos que controlar, tenemos que exigir, tenemos que pedir, tenemos que acompañar, en especial en esta situación de crisis. Resulta que cuando se estaba aceptando que hubiera una continuidad de trabajo con la posibilidad que cualquiera fuera el tema, los diputados que quisieran estar presentes pudieran hacerlo y se les den las condiciones para que estén físicamente presentes. Y los diputados que no podían estar presentes por razones justamente de la pandemia podían hacerlo desde la virtualidad. Ahí hubo un llamado, señor presidente. Se levantó el bloque de Juntos para el Cambio. Hubo un llamado quizás de algún país extranjero, quizás de Washington, quizás de Zorich. Pero se levantó el bloque y cuando volvió se acabó el acuerdo. ¿Y por qué se acaba el acuerdo? Cuando se le había dado la posibilidad y se había hablado concretamente, hay que decirlo delante de la gente, porque si no, la gente no pensaba que no hicimos nada en el día de hoy. Ellos estaban diciendo que había dos temas que les resultaban urticantes. Era el tema de la reforma judicial y que eran los temas previsionales. Bueno, se advirtió que eso se iba a tratar en comisión llegado el caso y que, aparte, si se trataban esos temas, iban a poder estar presencialmente como lo quisieran. O sea, se aseguraban los derechos de ambas partes para que este Congreso funcione, para que finalmente pudiera cumplir con todo lo que le corresponde cumplir. Entonces, si ahí hay una negación, ahora no nos pueden venir a decir, no nos pueden venir a decir, y quiero decir, señor presidente, que hoy tuvimos que escuchar palabras ofensivas por parte de una diputada que decía que quienes no veníamos queríamos escondernos en nuestras casas. Esa diputada, que no sé de dónde es, no le voy a decir que quienes vivimos en el interior no nos escondemos en nuestras casas. Justamente en nuestro lugar nos conocen todos y pueden venir. Es más, en mi caso, puede venir toda la gente a la cual, además, la gente del PRO, le pasó teléfono, dirección, lo que le pasó a los whatsapps, todos los que nos escriben, hagamos lo que ellos digan. Señor presidente, tenemos que respetarnos mutuamente entre todos, tenemos que aceptar que hay mayorías y minorías. Por supuesto que tenemos reclamos. Nosotros presentamos desde nuestro interbloque una ley para el tema de las quiebras y convocatorias que contemplaban todos los pequeños deudores. No fue tratada porque nos dieron la excusa de que había que hacer un tratamiento de emergencia, una ley que simplemente prorroga casos. Ahora resulta que nosotros, por el apuro, la aprobamos y en el Senado ni siquiera se está tratando. Tenemos reclamos que hacer, somos la oposición. Por eso me violenta que quienes deberían estar haciendo oposición en la Cámara lo hagan en vez de la Cámara, las cámaras de la televisión. Y vayan a mentir a las cámaras de la televisión diciendo que la oposición se retiró. No, se retiró un sector de la oposición. Se retiró un sector que no está de acuerdo, evidentemente, con que sigamos adelante y que de alguna manera en esta situación crítica que está pasando el país nos quiere involucrar a todos en esta desvergüenza de no continuar con lo que significa la gobernabilidad. Por eso, señor presidente, yo creo que a esta sesión, por empezar, le voy a pedir que los diputados que están presentes en sus bancas, que tienen todo el derecho que están en sus bancas, que pongan el dedito y se identifiquen. Y entonces, si están presentes, hablan. Ahora, no pueden estar presentes nada más que por la galería, pero no anotarse como presentes. ¿Cómo? No estoy, entonces, impugno la sesión y estoy, pero puedo hablar y decir toda la barbaridad que quiero decir. Y le decía, señor presidente, que esa diputada que nos ofendía diciendo que nosotros nos escondíamos en nuestras casas, aquellos que tenemos más edad, son los años 70, señor presidente. Entonces, si pascurrimos todos estos años y sufrimos la penuria de todos estos años, no nos van a asustar 40 viejitos anticuarentena, no nos van a asustar los partilitos que nos quieren indicar lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Nosotros vamos a defender los intereses de nuestra provincia, vamos a defender el hecho de que el país salga adelante, vamos a defender que en este momento crítico tenemos que acompañar, no tenemos vergüenza de decir que acompañamos al gobierno como hubiéramos acompañado el primer gobierno nacional que nos esté sacando de esta situación, no solo de la pandemia, sino de la situación económica en la cual nos encontramos. Por eso, señor presidente, creo que esta sesión vale, las que sigamos haciendo van a seguir valiendo porque tienen el valor ético de la buena política, no del verso, no de la guitarra, no de los diputados tuiteros. Tiene que ver con la responsabilidad de gobernar y eso es lo que tenemos que tener, lo que tenemos que acompañar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.